Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdoncen Recordarás que mi amor, si vale la pena Y para que sufre todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Márchate, ya no te quiero, márchate Esta noche lo bendigaré, mi amor Esta noche lo bendigaré, mi amor Que levante la mano el que no ha sufrido ni ha llorado por amor Cada vaso que tomo se va a mi vida Déjenme con mi dolor Déjenme con mi dolor Lágrimas de pena hay en mi rostro Son las lágrimas por tu amor Cruel destino me ha golpeado Y ahora estoy agonizando por tu amor 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 Ahora tú sos Ay, corazón no olvidar Ya basta de tanto llorar Ya basta de tanto llorar Loco, lo miseroso me decías Te cuidaré hasta que seamos bien gritos Y no fue así Mentira Hoy te vino a la locura A los huevos amantes Cuando te pierdas de tu sueño Sentirás La soledad La soledad que no hay sin riesgo Hasta el día de hoy te busqué Hasta el día de hoy te busqué ¿Te queda claro? Ok Ay, corazón no olvidará Y ahora hasta de tanto llorar Ay, corazón no olvidará Ya basta de tanto llorar Loco, lo miseroso me decías Te cuidaré hasta que seamos bien gritos Y encontrarás a alguien que te hable de verdad Loco, lo miseroso me decías Y encontrarás a alguien que te hable de verdad Y encontrarás a alguien que te hable de verdad Ni mentiras, ni mentiras describías Pero la que más me gustaba era Te amo papito Así me decía Chévere, chévere Y van entrando Los poetas después Y quiero que todo el mundo se entere Que todo el fallado Con su canción Y nos demos un tiempo que me dicen Que el porto va a ser dinero y a su empleo ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue con tus brazuras! ¡Ajá! ¡Ay! Que dolor, que gran dolor le causaste a mi corazón! Yo no sé Yo no sé El porqué Me mataste Te destrozaste Amor, maldito amor Quiero olvidarte y no sé Amor, maldito amor ¿Cómo hacerlo? Amor, maldito amor ¿Cómo hacerlo? Quiero olvidarte y no sé Amor, maldito amor No sé cómo hacerlo ¡Salero! ¡Salero! Pegamos una borrachera después de esta cuarentena Un puré de alejar que te harán ¡Compáñame al saltar! ¡Más de reglito! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Qué dolor, que gran dolor le causaste a mi corazón! Yo no sé Yo no sé El porqué Me mataste Me destrozaste Amor, maldito amor Quiero olvidarte y no sé Amor, maldito amor ¿Cómo hacerlo? Amor, maldito amor Quiero olvidarte y no sé Amor, maldito amor No sé cómo hacerlo Amor, maldito amor 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 No sé, recordarás que mi amor sí vale la pena Para que nada nos separe, quédanos una Solo seré un recuerdo para ti Todo mi amor se terminó Cumplirme esa rica sal Sirva bien llena Hasta olvidarnos como nos llamamos Cuando me vayas de aquí para campeonar No supiste valorar mi cariño Cuando me vayas de aquí para llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Hasta esperas y yo estaré, siempre asusté otro cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Hasta esperas y yo estaré, siempre asusté otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a llorar por mi amor Vas a llorar por mi amor Recordarás que mi amor, si vale la pena Vas a llorar por mi amor, vas a llorar en el que te perdones Recordarás que mi amor, si vale la pena Vamos ya, que la esperanza nunca muera, ni en la vida ni en el amor Con su perdón, todo el mundo lo sabía y lo hacemos Nunca pensé que la mujer que tanto amé, iba a ser la persona que más daño me hizo Tu traición es mi dolor, no lo me derrota, voy a ser feliz Mi pobre corazón, mi amor, por la novia Yo lo he hecho y lo he hecho y lo he hecho y lo he hecho y lo he hecho Sin culpable sonido, no en la suerte, sin comprender Me sorprendido, no en la suerte, sin comprender Me sorprendido, no en la suerte, sin comprender Hoy me sorprendido, no en la suerte, sin comprender Hoy me sorprendido, no en la suerte, sin comprender Mi aprenderé, me alejare Y nunca mas poteren Mi corazon, el sonido, closed No que van a saber, no en la suerte, sin comprender a nadie, tú me hiciste como a todos, con tus maestros, hoy llegas mi origen, cátelo con ese carajo, ahora ya se lo haré, y por todo lo que te dicen, por todo lo que se conoce, y por todo lo que te dicen es justo, esto se tiene sin caos, aquí murió, para que sufrir, y para que caiga, hasta el de afuera y para que represents, cuenta dentro de la tierra arriba, de todo lo que volvió, y para que caiga, hasta el de afuera Con él, pues me hizo un sueño a la puerta, ahora ya se lo haré, y por should-all que tu emotivo Y para que sufres todo este tiempo, tu amor sea mentira, tu respira Iba a querer llorar con ese río y más que un día Tu mentira Y vos que pensáis que lo vemos a lo mejor Si siempre nos quedamos con la que Dios nos trata Así nos va a tener amor Y eso eres tú Lo peor que me pudo pasar a mi corazón Y me sabías que hiciera mi vida Vengale tu nuevo amor Nunca fuiste para mí No va a estar Después de la vida que me abandonas Después de haber sido yo abandonado El niño se también utilizará El niño que te cubreía Y yo te quería hacer eso de igualdad Estaba con un recuento Sabía que se había terminado Y yo te quería hacer eso de igualdad Y para qué sufrir todo este tiempo Amor, si era mentira Tu mentira Y para qué llorar con ese río y más que un día Tu mentira Y para qué llorar con ese río y más que un día Y para qué sufrir todo este tiempo Amor, si era mentira No mentira Y para qué sufrir todo este tiempo Y para qué llorar con ese río y más que un día No mentira No mentira No mentira Y para qué llorar con ese río y más que un día Tiene Washington Y para qué llorar con ese río y más que un día Que llorar con ese río y más que un día Y para qué Kannada Y para qué llorar con ese río y más que un día Y para qué llorar con ese río y más que un día served Opeta No hagas a vos lo que no te gusta que te hagan a ti Y el salón de los boys Hasta arriba Por andar robando flores, es tan muy complicado Así como el chumbre del árbol, así no la jugador Por andar robando flores, en el jardín es un cantero La propuesta de mi corazón, se la lleve tu dinero Y mi caño está tan frío, sin tu amor Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esa vida en toda obra, ahora estoy en el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Ahora estoy pagando el precio, cuando se pierde mi amor Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida en todo forma, ahora estoy en un pagador Si la robé y no la robaron, si la quité y me la quitaron Ahora estoy pagando el precio, cuando se pierde mi amor Y yo que siempre fui un buen jugador en el amor Esta vez para ti, yo acepto, esta vez para ti Con sentidos comprensibles, cuando no te aman lloras Y si te aman, tú no sabes amar ¡Ahhh! 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 Esta vez que no, ya no me voy a dar Al fin ya comprendí que no eras para mí Me cansamos de rogar el fin sentido Me indicando que un minuto de cariño Me gustando que no, ya no te volcaré Al fin ya comprendí que no eras para mí Me cansamos de rogar el fin sentido Me indicando que un minuto de cariño Márchate, yo no te quiero, márchate Esta noche no me diga de tu amor Márchate, yo no te quiero, márchate Esta noche no me diga de tu amor Esta noche no me diga de tu amor Me cambié todo por nada Yo que mi vida en tus manos la puse Y me diste taco ¡Me diste tanto! ¡Qué tonto fui! ¡Vamos a cálculo! ¡Uy, uy, uy! ¡Sécate! Tú sabes quiénes somos Las madras que para ti Más continuos somos Y nuestro palco de amor Puede ser tu hijo Solamente Ese tu hijo Y no hallaste Hallaste mi tigre ¡Voy! ¡Oye, mi hermano, vuelvo a esquemarte! ¡No hay no me hable recordar! ¡Muy, mi hermano, vuelvo a esquemarte! ¡Pues no te quise! ¡Dios, ya me! ¡Dios, ya me! ¡No hay no me hable! ¡No hay no me hable! ¡Dios, ya me hable! ¡Pues no hay no me hable! Si es que tu corazón me hizo reír Si es que tu corazón me hizo cumplir Un día la soledad te hará llorar Y no es la vez, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Y no estaré, aunque te mueras Y no estaré, aunque te mueras ¿Por qué me tienes? Esto es como yo, por ti, mi angelito Mi cosita, mi buquita, mi mamita, venga Conquiste todo en mi vida, ya tira ¡Me quiero morir! Y empezamos Y musicalizando historias De amores y traiciones Aquí estamos Rock Pobies Sentimiento y Alegría ¡A tope! ¡Vámonos! ¡La fábrica de Epsio! Lágrimas de pena Allí en mi rostro Son las lágrimas Por culpa de tu amor Pena y soledad Solo hace cambio Y mi vida Solo llanto Y dolor Y mi vida Solo llanto Y dolor Tranquilo mi llave Sin llorar mi llave ¡Ok! Lágrimas que brotan Y lágrimas que brotan De mis ojos Son las lágrimas Por tu amor No hay destino Que no te hago Y ahora estoy Adorizando Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y me hiciste Me hiciste un golazo Bella Bella pero un cien Es que me conmigo Deja de flor Quiero tomar a sufrir Y no te necesito Jamás Y otra vez Rock Pobies La marca De éxito ¡Adiós! ¡Otra canción más! Es que me conmigo Bella de flor Quiero tomar a sufrir Y no pensar en ella Y no pensar en ella Déjame conmigo Deja de flor Quiero tomar a sufrir Y no pensar en ella Porque ella sabe de mis penas De mi angustia Y mi sufrir Porque ella Sabe de mis penas De mi angustia Y mi sufrir De mi angustia Y mi sufrir Tú sabes quiénes son Tú sabes quiénes son DJ Lucho bien DJ Lucho bien Y no pensar en ella Girla la Dejuysł Gracias.